Buenos días al gobierno de la mañana, buenos días a todo ese público que nos acompaña y un saludo especial al compañero José Andújal, alcalde del municipio de Santo Domingo Oeste. Hoy nosotros como transportes nos sentimos totalmente agradecidos del compañero José Andújal, alcalde de nuestro municipio. Nosotros antes, aquí en este sitio donde estamos, era un desorden, una cueva de gente de desaprensivo. Hoy mira los que tenemos aquí, un parque de los famosos. Pero encima de eso, nosotros le agradecemos a José Andújal que ante nuestras calles de la Isabela Aguilar, nosotros tenemos una terminal, Isabela Aguilar, con independencia, kilómetro 9 de la autopista Duartes. Antes era bastante difícil transitar por ahí. Hoy nosotros, acaso puede aparecer un hoyo porque las aguas podrían haber hecho un hoyo ahora, pero nosotros, gracias a Dios, estamos agradecidos del compañero José Andújal. Y otra cosa que le agradecemos al señor alcalde es, que él mencionaba ahorita, Engombe. Nosotros nuestras oficinas las tenemos allí en Engombe. Y antes las calles de Engombe no estaban ni siquiera señalizadas. Hoy el compañero José Andújal, no solo que la ha señalizado, sino que ha hecho con tenes, hacer así con tenes. Hoy esas calles de Engombe están señalizadas y están listas solamente para echarle el asfalto. Por eso hoy estamos agradecidos del compañero y alcalde, ingeniero José Andújal. Mi agradecimiento como secretario general del sindicato de la Isabela Aguilar, kilómetro 12, 9 de la autopista Duarte. Pero por este medio le quiero pedir al compañero José Andújal, que yo sé que es un hombre de trabajo, que nosotros tenemos en la Isabela Aguilar algunos inconvenientes, a ver cómo él puede ayudarnos con eso. Que sé que nos va a ayudar porque nosotros desde que lo llamamos al otro día él nos responde. Y es que por lo menos hay dos problemas. Ya hay uno que está casi resuelto, que es que él sabe dónde en Valdón, en la empresa Valdón... ...que es en la calle Juanito Dolores, como se dice, la calle de los camioneros. Ahí es intransitable eso ahí, ahí se hace un tapón inmenso. Y nosotros queremos ver qué medidas se puede tomar ahí, porque uno de aquí al 9 se le toma 15 minutos y coge 45. 45 se puede tomar ahí, porque uno de aquí al 9 se le toma 15 minutos y coge 45 y hasta una hora para llegar al 9. Es que ahí la Juanito Dolores, en el cruce de... Ahí se hace un tapón inmenso. Por eso hoy nosotros queremos pedirle al compañero José Andújal que nos ayude con esos problemitas que se nos están presentando en esa avenida Isabel Aguilar, que tanto no necesitamos. Y por este medio, José Luis, escúseme. No hay problema. Pedirle al gobierno que el gobierno es un hombre de corazón noble, y escúseme. De que nosotros somos un equipo de trabajo, y nosotros tenemos un sindicato ahí que cuenta con más de 700 hombres, tanto de mujeres como de hombres. Escúseme la redundancia. Y nosotros hoy estamos trabajando con una incertidumbre, de que vienen a intervenirnos, que vienen a hacernos cosas, y nosotros queremos trabajar tranquilos. Nosotros no nos oponemos a la modernización del transporte, porque todo en la vida requiere de modernización y tecnología. Nadie se puede resistir a eso, pero queremos que seamos con nosotros. Nosotros tenemos 700 personas ahí, y queremos que el gobierno nos tome en consideración, y que sea de corazón noble, y nos deje trabajar tranquilos, sin ningún tipo de presión, como ahora mismo lo tenemos, José Luis. Es importante que se haga en ese sentido lo que en otros casos se ha hecho, se les integre a esos cambios, se les dé oportunidades dentro de las estructuras que piensen colocarse, no sé si corredores, lo que sea, que se les dé participación a ustedes. Estamos de acuerdo. Gracias. Hoy, para concluir, nosotros como sindicato, como choferes, estamos agradecidos del síndico José Andújar, y que cuente con nosotros, estamos dispuestos a apoyarlo en cualquier cosa que él quiera hacer. Estamos con él y cuente con nosotros. Gracias. Gracias.